La indiferencia que San Ignacio pide del ejercitante es una disposición habitual, no de la parte inferior, sino de la superior del hombre, del entendimiento y voluntad respecto de las cosas que no están mandadas ni prohibidas, en virtud de la cual nos determinamos a no querer abrazar o rechazar, rehuir o escoger cosa alguna, sino en cuanto nos conduce a nuestro fin o nos aparta de él. Pone San Ignacio el ejemplo de estas cosas por dos razones. Una, porque precisamente en tales suele el ánimo de muchos perder el equilibrio, inclinándose a lo más placentero. Otra, porque a éstas se reducen casi todas las demás de la tierra. Riqueza, honor, placer, he aquí los tres elementos en el que el mundo vive o las tres columnas en que estriba. Apetito de interés, apetito de honra, apetito de deleites. Estas son las tres concupiscencias que reinan en el mundo, pues respecto de ellas hemos de procurar esta feliz indiferencia. Con igualdad de ánimo a vivir pobres o ricos, honrados o despreciados, entre gustos o penas, a vivir mucho o a vivir poco. Diciendo con determinación, a todo estoy dispuesto, con todo me avendré. Con igualdad de ánimo a vivir pobres o ricos, honrados o despreciados, entre gustos o penas, a vivir mucho o a vivir poco. Diciendo con determinación, a todo estoy dispuesto, con todo me avendré. Esforzándose a desarraigar del corazón el afecto desordenado a cualquier cosa de la tierra que le tenga preso.